hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión tenemos una nueva lista de reproducción llamado todo lo que me pasa donde contaré historias esta historia que les voy a contar la escribí porque era un trabajador en la escuela y lo muestro como un día conmigo así que vamos con el vídeo era finales del año 2018 y me compraron mi primer celular que tomaba fotos y vídeos lo malo es que era de mala calidad y de 16 gigas en este tiempo tenía 13 años y así empecé yo vivía en un pequeño pueblo en tabasco y mis papás tenían ganado y esa vivía en mérida como yo no había suscrito al canal de lujito comunica de ahí comencé a grabar mis primeros vídeos descargué el film grago un editor de vídeos que hasta la fecha lo conservo y comencé a subir vídeos a mi estado de whatsapp en aquel tiempo eran vídeos cortos sean como tiktok, raise o short como en marzo de 2019 dije mis primeros vídeos editados donde salí de mi casa a comprar a la tienda y era de noche lamentablemente perdí este vídeo pero en el canal hay un vídeo llamado tiktok en 2019 donde muestro todos mis vídeos que conservo el link está en la descripción y grabar a la carretera sabré cuando mi perro una vez me perdió con una cerda mas o menos pero que ese vídeo lo perdí porque no sabía cómo pasarlo a la computadora el único que tengo es cuando compré a mi perro y otros que debo de tener en mi computadora que ya sirvié una ocasión a youtube y a finales de julio me muré a medir a yucatán y me fui a planear dedicarme grabé vídeos pero lo perdí y seguía con mis vídeos cortos pero no hacía blog hasta el principio de 2020 pero una amiga que se llamaba Dulce y yo teníamos un viaje desde hace 15 años para mis 15 años para mis 15 años y comencé a grabar los demos o sea mis primeros vídeos editados por computadora eran de mala calidad todavía lo conservo debido a que mi primera computadora era de mala calidad y de un editor pirata y luego ya no lo volví a usar grabé con 6 vídeos y edité mi primer viaje que fue grabado el 9 de julio del 2020 y uno que remasteré y fue cuando compré mi celular en octubre de 2020 grabé dos vídeos uno de la playa y uno que subiré en youtube en 2022 y cuando compré mi rap en 2020 luego lo voy a subir a youtube y estos son todos los vídeos que conservo del 2020 y en el año 2021 me he casi visto la de facebook y pude comentar un viaje completo en mi historia de facebook en noviembre con una cámara hd que lamentablemente ni mamá me la quito con una cámara hd documento un viaje al milano zapatas la ciudad donde nací y en diciembre de 2021 me compré una cámara tipo gopro y luego me arrepentí porque era de mala calidad y me costó 1299 pesos y ese mismo mes fue a celebrar la navidad y la natal que es en el milano zapata tabasco y en febrero de 2022 comencé a subir vídeos a tiktok y me fue bastante bien mis vídeos llegaban a 400 o 500 vistas diarias y en menos de 24 horas y en promedio últimamente no he tenido tantas vistas como antes en algunos más de mil vistas en menos de 24 horas y me pongo abogadvásquezperluis con 13 seguidores en instagram y 322 seguidores en tiktok sigo apareciendo los más populares y ahora tengo un canal de youtube como luis vázquez como con 54 suscriptores y los últimos que he tenido he tenido miles de vistas también tengo una nueva página de facebook como luis vázquez o vázquez félgulis y bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo dale like suscríbete así que adiós un saludo